¿Qué pasa? Nada le importó Porque su novia o ella la engañaba Como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella la engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella la engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uoh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music i Flow High Music i Flow Mansión Perfect Demelo B Ok Bueno we bet Todos K K Y Y En Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video